Música Música Clávala bien, supuestamente tu bien, flúrigas el trap, pareces McBride, antes de irte del centro y salir de acá Tu fluidez no es tanto y te sobrevaloras Eres el tiempo y no dan la gora La vida es la muerte y es mi señora Es mi hora, es mi hora No quería clavar, yo quería ser freestyle Pa' dominar como artista Soy el que da más de lo que debería dar Porque yo sí brindo en la lista No vine a atacarte, yo vine pa' rapearte Yo vine pa' enseñarte Yo vine a fundamentarte Y enseñarte algo de mi arte Muestra tu arte pero con clavada Porque demostrando que no haces nada Porque solamente hace que yo tire más flow Y que de risa me cague a carcajada Mi brada no hace mamón Porque al final ni siquiera clava dentro de la pista El centro preparado quiere cagar al norte freestyle Nah, que falta y que vergüenza me da Me dice la hora pero BR1 te corta el time Así que no estaría ni siquiera arriba de los mejores Yo soy McBride, yo soy del norte Igual te regalo un par de mis Rolex Que baja tu nota, que baja tu nota Que baja tu nota No es el centro preparado que el norte no es verde Ese point está lleno de idiotas Me llega al pincho el norte Y me llega al pincho su gente Yo soy del centro, soy diferente Y no soy solo parte, soy un referente Me consideran como a ti no Yo a mi mosaico le doy color De la vida propia soy yo el señor Sin decirlo yo soy el mejor ¿Para qué tirarte del norte que es verde? Porque tú del norte no dependes Si te lo tiro el niño se ofende Lo entiende y no lo comprende ¡Golando tiene derecho en la réplica Jurado en tres, dos, uno Pasa BR1 ¡Gracias!